Humor no acto para personas sensibles Esto viene de comerse arriba a mi relación con que no iba a ser Uy, yo me quedé cortísimo en la comida ¿Qué anda pasando? Tranquilo, ponele casangas Aja Cabal Y Mato ¡Pone el orto! Listo No, no, no Aja, ya que tenemos que irnos Tantíaguitos Esa habla siempre Si no ¿No? Adiós por que no hablo Si no hablo ¡Ponete! PONTITOS Lisoform concentrado Sus primeros pasos están a una sola aplicación Decile a tu mundo SC Johnson, una compañía familiar Dale like, suscríbete y activa la campanita Es gratis, ya que de esta forma estás ayudando mucho a que el canal crezca Nos vemos en un siguiente video